Capitán Con Vosek entramos en el teatro contemporáneo directamente. Por primera vez el autor nos muestra en escena a un héroe, a un ser humano corriente y es un hombre que no es un hombre con un alto nivel intelectual, con lo cual él no puede codificar bien lo que le está pasando. Él siente las cosas pero no puede contar lo que siente y esa es la gran tragedia de Vosek. ¿De qué te quejas? ¿Eres tú menos que un gato? La gente como nosotros solo tenemos un rinconcito en el mundo y un espejo roto. Tanto hay que sudar para ganarse el pan, ¿eh? ¿Qué te pasa? Un pecado tan gordo, un pecado tan gordo y tan ancho apesta. ¡Te estoy hablando! ¡Yo no sé rezar! Sobre todo se cuenta una crítica despiadada a la deshumanización de la sociedad. No te vuela, ningún hombre te da nada. Engancha esos seis caballos y dales cariño guapa. La tesitura en la que nos coloca el autor. De juzgar y ser juzgados. Porque como espectadores podemos juzgar a Vosek por lo que ha hecho. Evidentemente es un asesino. Pero también tenemos que pensar qué sociedad estamos construyendo entre todos, ¿no? Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme, señor. Hay muchas cosas posibles y hay muchas cosas imposibles. ¡Imposibles! ¡Papá! 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 Amén.